El gobierno federal trabaja en la consolidación de un sistema penitenciario moderno, eficiente y ordenado, en el que se respeten los derechos humanos. Así lo señaló el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sález Heredia, quien consideró necesario poner el tema penitenciario en el centro de la agenda nacional. Subrayamos con enorme claridad que la Secretaría de Gobernación trabaja en consolidar un sistema penitenciario moderno, eficiente, ordenado, en el que se respeten los derechos humanos. El funcionario puso en marcha el Comité Técnico Especializado de Información del Sistema Penitenciario, que permitirá medir, identificar y verificar lo que no está funcionando al interior de los penales federales y locales. Dijo que la información que se genere servirá para impulsar políticas públicas a favor de los internos, con el apoyo de otras dependencias. Las distintas dependencias del gobierno de la República en lo que hace al sistema penitenciario federal y las distintas dependencias en las entidades federativas tendrán que vincularse para generar al interior de los centros penitenciarios condiciones de vida dignas, que nos permiten evitar motines, que nos permiten evitar autocontrol delincuencial. Renato Sales Heredia también inauguró el diplomado Dirección en Administración de Seguridad Física en Instalaciones Gubernamentales. El objetivo es homologar y capacitar a los elementos de seguridad que resguardan instalaciones estratégicas del país. Debemos decir que la seguridad en estas materias no puede admitir improvisaciones y la protección institucional no debe ser de excepción. Canal Judicial, Juan Carlos González.